...hasta Santa Cruz ahora, porque la presidenta de la brigada parlamentaria, Adriana Salvatierra, ha indicado que la gobernación cruceña desespera para obtener más ingresos a través del pacto fiscal. Hay que ver la forma de desarrollar una discusión más profunda del pacto fiscal. Hasta ahora la gobernadora Ruth Lozada, por ejemplo, enfocó la discusión del pacto fiscal en cómo nos distribuimos los recursos, cómo distribuimos la plata. Y la discusión del pacto fiscal debe enfocarse en otras tareas, de dónde vienen los recursos, cómo los vamos a gastar y para qué los vamos a gastar. De enero y de diciembre del año pasado, fueron una muestra clara, siendo competencia exclusiva del gobierno departamental, la generación de fuentes alternativas de energía renovable, en nueve años no han entregado un solo megaproyecto energético, un solo proyecto productivo que genere realmente recursos para Santa Cruz. Entonces hablamos de discutir los recursos y evidentemente van a saltar, porque no son capaces de generar recursos para las arcas del departamento.